Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Call of Duty Infinite Warfare Bienvenidos chavales a cómo está este juego en 2020, la verdad me ha apetecido mucho jugar Me ha apetecido la verdad que... Tenía muchas ganas de probarlo, la verdad, bueno de probarlo, de seguir jugando este juego Porque no sé qué pasará, tío, pero este juego la verdad... Voy a poner un poquito la webcam un poquito mejor, ¿vale? Que se me ve mejor, ¿vale? Este juego la verdad que como que no le he sacado el partido máximo y tío, no sé, me gusta, me apetece jugar a este juego, la verdad Así que bueno, sin más dilación chicos, ya sabéis, vídeos de 30 minutos para que veáis cómo está el online de este juego Por supuesto, estamos en PlayStation 4, ¿vale? Lo tenemos en inglés porque este juego me lo ha prestado un suscriptor, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver qué ha pasado aquí, que no sé por qué se ha puesto la pantalla de negro Memory error, no sé por qué, pero bueno, como tú quieras Vale, conectándonos a los servicios online, ¿vale? A ver qué... A ver si hay detalle del tirón ¿Vale? Y bueno, vamos a buscar por supuestísimo partidas de duelo por equipos Que sí, compañero, que ya me he dado cuenta Vamos a buscar Team de match, vamos a buscar duelo por equipo Después vamos a jugar un par de partidas de duelo por equipo Y luego pasaremos a jugar una partida de dominio No sé si va a haber partidas de dominio No sé si va a haber bajas confirmadas No sé si va a haber partidas públicas suficientes para encontrar Pero bueno, aquí estamos, ¿vale? Aquí tenemos nuestras clases Que, bueno, como estáis viendo La NV4 La Kavar32, ¿vale? Ya he encontrado la partida Perfecto Como estáis viendo son niveles bajitos Porque yo también soy un nivel bajo, la verdad, es decirlo Y bueno, tampoco penséis que vamos a sacar unos pedazos de racha Pero bueno, también me apetece mucho hacer directos de este juego Así que lo que voy a hacer es grabar ya el 2020 Porque antes de nada, pues me gustaría tenerlo ya Para tenerlo grabado Y poder hacer directos al igual que a Vanguard Que por cierto, si no lo habéis visto, tenéis Supongo, no sé si lo pondré por arriba O lo pondré abajo del final del vídeo Para que podáis ver ese vídeo ¿Vale? Que bueno, pues si os puedo ayudar bastante Pues mejor Y también, pues obviamente También lo traeré a Vanguard En PlayStation 3 Ya que ese juego también salió en la plataforma De PlayStation 3 En Origin ¿Vale? Así que bueno, pues lo he dicho ¿Vale? La partida va a empezar ya Team Dematch Mapa de... No sé qué mapa es, la verdad Retalition, creo, ¿no? Sí, es retalición Vale En este caso Vamos a jugar con la NV4 La verdad Este juego por primera vez lo jugué en PC, tío Lo pusieron gratis durante un fin de semana Me lo descargué Y la verdad es que le metí bastante caña Y el competitivo de este juego lo estaba viendo, tío Era un juego que no jugaba ¿Sabes? Era un juego que no jugaba Pero que aún así Lo veía, tío Era bastante increíble Pero bueno Cosas de la vida, la verdad Ahí hay gente Tiene que haber gente Vale Lo que me gusta de este juego, tío Es que la vida se le ve ¿Sabes? Y eso es una cosa que... Que me gusta mucho Casi me mata Casi me mata este hombre Ay, qué lástima, tío Sabía que por ahí había uno Porque lo había escuchado Aquí los zombies iban a decir yo Los enemigos Uf, que muy fallado Como he podido fallar eso, por favor Vale, tened en cuenta, chavales Que es mi primera partida, ¿vale? De 10 No me lo tengáis más en cuenta Porque... Puedo manquear bastante fuerte ¿Hay uno? No tiene nadie Este tío Por la espalda, macho Oye, pero ¿qué coño pasa? ¿Nadie? No, no voy a venir con... Ah, ok Dios mío de mi vida Bueno, como estáis viendo, chavales Este juego es de salto Es futurista totalmente Son robots Vale, para que lo sepáis A ver si alguien va a tener La osadía de... Vale Por la espalda me pueden venir gente Creo ¿Nadie por aquí? No Por la espalda creo que me han disparado Vale Vale Tiene que venir gente por aquí Tiene que venir gente por aquí Vale Guay Uh, que te mueres Que te mueres, papi Que hay uno Vale No Tira esto Vale Ha venido el pelo Uh, otro más Perfecto Vale Nos sacamos la racha No Mierda, tío Mierda Vale, no pasa nada Vale Tenemos las Antecedoras ligeras Estas Bueno La habilidad especialista Básicamente Uh Que mierda Me cae trancado, tío En el salto ese Joder ¿Qué voy a hacerle? Que hay gente, ¿no? Aquí tenemos a uno Coño Lo he visto por el UOV No es por otra cosa Sino que lo he visto por el UOV Digo, ahí tengo que tener a uno Vale, me encanta este arma, tío Porque va Va muy, muy bien, la verdad Ay, tenía otro, tío No lo he visto Qué lástima, oye Vale, ese arma Esa racha que he tirado No tengo ni puta idea De qué coño hace Sin que no me lo tengáis muy puesta Porque es que no tengo Ni zorra idea Vale Oye, hostia No veo como mata, ¿no? Vale Ay, había una Mierda Había una mina No la he visto, tío Hostia, me he monado Vale, vale Bueno, chicos La conexión Como estáis viendo Bastante bien Una conexión Bastante Simplona Y Bueno Va Maravitupendo La verdad La conexión Mierda Vale Pero la mata a mí de esto Ja, ja Qué buena Sí, señor La conexión He de decir Que va Muy, muy bien Tío No me esperaba Tan buena conexión La verdad Hay uno Lo que hacías ahí Campeando Perro Hostia, tío Con el camperillo Está muerto Bah Qué lástima, tío Vale No pasa nada No pasa nada Esto qué puñeta, eh, tío Esto es un paquete de ayuda Que no se puede coger Porque es Bueno, tú Qué campero, tío El match En nota, tío Qué cerdaco Tira eso para allá No sé para qué sirve eso ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol, chaval! Doble kill con eso, tío Que es una mina arrastradora O algo, tío No sé qué No preguntéis Ahí tiene que haber gente Aquí ni nadie Es verdad Que no me acordaba Que puede subir Por las escaleras Tío Por las paredes Perdón Aquí ni nadie Mierda Vale, me cargo a este Qué puñeta ha pasado ahí No había por la espalda No sé por qué Hostia, tío Entran dos por ahí ¿En serio? ¡Lol, tío! Bueno Este mapa, la verdad Que es un mapa Que es muy famoso Porque este mapa Creo que ha sido de competitivo Si no me equivoco Este mapa ha pasado Mucho competitivo Y más o menos Me lo sé La verdad No tengo problema En sabérmelo Pero claro Tienes que saber jugar Porque si no Juegas big Pues dejad el 20 Vale, me cargo a ese Es a 100 puntos Creo, ¿eh? Sí, sí Es a 100 puntos Y no se muere Vale, tengo 14 De vida Perdón, de balas Voy a sacar Esta fucking shit ¿Me botará alguien Por aquí? Nadie por aquí Vale, otra más ¡Hala! ¡Qué tiraco, chaval! Bueno, tengo pistola Y todo No me acordaba Este es el que me ha matado Antes, hijo de fruta ¡Oh! Te mueres ¿Qué quieres a miro Para allá? Se me asoma Por aquí uno, creo ¡Uy! Que casi me cargo A ese, chaval ¡Uy! Que casi me cargo A ese, tío ¡Uy! Vale Victoria, sí, señor Victoria El 193 Hacemos un 36 16 No está Nada, nada mal La conexión Es Fabulosa La conexión Es de verdad Muy, muy buena La conexión Y como estáis viendo, chicos En este Juego También hay modelos Creo que de armas Si no me equivoco ¿Vale? Este juego También está en Xbox One Para que lo sepas Si alguien me va a preguntar Y tal Este también está en Xbox One Lo que pasa es que no sé Cómo está ese juego ¿Vale? Así que, bueno Pues no lo tengan Ahí más en cuenta Yo solamente juego En Play 4 ¿Vale? Así que, bueno Primera partida Bastante buena Hemos subido, creo que De nivel Si no me equivoco Me están dando un montonazo De cosas Cosas que no Tampoco entiendo mucho Porque como el juego está en inglés Pues tampoco se echarle Oh, mapa de terminal Por favor Sí, señor Mapa de terminal Oye Vale, aquí tengo suministros Como estáis viendo Hay pequeños suministros Los cuales podemos abrir No Vale, esos son Vale Ah, mira, ahora Vale, tengo dos Cuesta 10 Hostia, cuesta 10, tío ¿En serio? Dios mío de mi vida Vale, bueno Eso lo dejaremos más Contratos Tenemos otros contratos Que, bueno Tampoco hace falta Vale Bueno, pues Team The Machine Throwback Al final no ha salido El mapa que yo quería Que era terminar Porque terminas Otra remasterización Que le han metido La verdad Y pinta muy bien Vale, obviamente Voy a quedar con esto Porque estas rachas Son cortitas Pero bastante leñeras Así que vamos a jugar con ellas Esta arma también Es muy buena La Cava Arétera Esta también es buenísima Me gusta mucho Oh yes Oh yes Oh yes Pero me gusta más la NB4 La verdad La NB4 me gusta mucho más No tiene apenas retroceso Y va de puta madre Así que bueno Siguiente partida La verdad que hay gente jugando Hay bastantes jugadores Porque estoy viendo No sé decirte cuánto Porque no veo Donde este pone El número de jugadores Pero bueno No pasa nada También hay niveles bajitos Que por si acaso Os lo compráis ahora mismo Pues os voy a encontrar Niveles bajos Que acaban de empezar En el juego Así que bueno Pues mejor empiece Mejor empiece imposible Mejor error Vale me ha dado un error De conexión supongo No sé por qué Pero bueno Con este online service Vamos a conectar otra vez Eso no sé si os pasa A vosotros noche ¿Vale? Tened en cuenta Que este juego está en inglés Y puede ser por eso Porque yo estoy jugando Con temas de Bueno pues Yo soy español ¿Vale? Yo vivo en España Y estoy jugando Buscando Tengo el juego en inglés Pero estoy buscando Servidores en español O en Europa No sé yo si Si hay algún problema Por ahí Que puede pasar Pero bueno Estas son cosas Que no entiendo La verdad Por qué son estas mierdas Pero bueno A ver si Busca partidita Que vendría bastante bien Esta arma es de ráfaga Creo Hostia La puedo poner en empuñadura O a del tirón Aquí hay una Que es esta escopeta Que me han desbloqueado Ahora Vale Vale a ver Pues a ver si busca partida Como ya sabéis No hay ningún corte 5 witch Asalt rifle Mata 5 personas Con un rifle de asalto Y esto es One kill with headshot Haz un tiro en la cabeza ¿No? Supongo que Que querrá decir eso ¿No? Vale bueno Perfecto ¿Ha buscado? ¿O me ha echado para atrás? ¿Ha buscado o me ha echado para atrás? Otra vez error Tío ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Me buscas error compañero? No sé si es el juego chicos Si tenéis el juego por casualidad Me lo podéis decir por los comentarios Porque se agradecería un montonazo El hecho de que me digáis Si a vosotros también os pasa Tío El tema del error en el juego O cosas de esas ¿Vale? Me gustaría saberlo la verdad Bueno a ver si me encuentro Si no puedo Me tenemos en los 6 Es duro Es duro por equipos O algo ¿Puedo personalizarle esto? Ah pero si no tengo nada No encuentro partida Tío A ver tío A ver si A ver si va a ser por culpa del juego Puede ser No sé Pero no encuentro partida Ah Domination A ver si encuentra partida En dominación Domination Share and destroy Ahora vamos a buscar No creo que encuentre Busca y destruir la verdad Uy Que sueño coño Humillación Los títulos Los títulos De los emblemas Es decir Que son un poco feos La verdad Para que no vamos a engañar No Creo que me ha echado otra vez Tío Me ha echado Otra vez Quiero Quiero saber Que error es ese Tío El memory No sé qué No sé cuánto Me gustaría saberlo Porque es muy extraño Que ya me lo haga tres veces Tío ¿Sabes? Venga a ver si Encuentra partida Venga busca partida Vamos Qué tan difícil No Antes me has encontrado Muy rápido Cabrón Antes me has encontrado Demasiado rápido El juego Y ahora no quiere Encontrarme partida rápida Me tiene que Me tiene que pegarle Un corte al vídeo El hecho de que Bueno Que no me encuentro partida Tiene que cerrar la aplicación Y volverlo a meter Tiene toda la pinta Vale chicos Pues ya encontró partida Estamos aquí de vuelta El cual Bueno pues He tenido que Cerrar la aplicación O sea El juego He tenido que cerrar el juego Me he tenido que volver a meter Vale Y ya en este caso En contrapartida Ha tardado Muy poco La verdad En contrapartida Tardaba a lo mejor 5 o 10 segundos En contrapartida de nuevo Y yo creo que era por eso A lo mejor se había bugueado La aplicación O algo Si me sale más error Me lo tendréis que decir Por los comentarios Obviamente Yo intentaré buscar Si hay solución O algo a eso Vale Bueno la partida Tampoco ha empezado Pero bueno Ha vuelto poco tanto Tampoco tanto Hay gente Vale ¿Dónde está la gente? Vale Oye Hay gente Son todos Pero Coño Me ha asustado No te esperaba Ahí Eso no sé Si es mío o no Hostia chaval Que de peña Había ahí tío Va a llegar Y me acaba de salir No estoy diciendo Nueva York Ah What Y eso mierda Eso es una torreta tío Que coño ¿Me han destruido? No El hombre sigue ahí Esto es grande el hombre Vale Me cargo a eso Vale ¿Dónde está la gente? No Mierda tío Lo he visto tarde De coño Lo he visto súper tarde Joder Qué campero ¿Eh? No se ha movido ahí Ha salvado la vida Mi compa Grande Grande Y por la espalda Otra vez Interesante Vale Es que Aquí no hay cura Es que tiene que ayudar Vale Méteme por aquí A ver si le puedo pillar Por la espalda Que tiene pinta Menos mal Menos mal que tengo El silenciador Me acaba de salvar La vida De mi compa Grande Es que hay un noto ¿Qué hay un noto tío? Qué puto cerdo tío ¿Qué es lo que hay un noto tío? Bueno 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 chaval Y esa mierda Que hay gente Ah por lo menos me he cargado uno No vean la mierda esa Vosotros Otros jugadores Qué campero tío Están muy camperos Hostia Que estaba vivo tío El noto Yo pensaba que estaba muerto Coño Yo pensaba que era un cadáver Tío Yo pensaba que era un cadáver Eso Me he podido hacer una triple Y me he cargado solamente a uno Interesante ese hombre Campeando ahí Pero bueno Aquí la peña ¿Por qué campea tanto? Sí que vivo este Seguía vivo el nota Hostia puta Uf Que me matan Que me matan Otra vez con darle al triángulo Estoy acostumbrado a darle al triángulo Tío Buena Mátame 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 Cuidado 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 Sigue allí Vamos a tirarlo por ahí A ver A ver Que sale Doble Buena Sí señor Buo Tío Lo tienes atrás Cabrón El nota tío Lo tiene atrás Y no lo ha visto Qué cerdo Qué manco Mi compa 15 puntos Ni lo he visto Tío Así hombre Vale Lo mato yo Buah Muy difícil Debí haber tirado una granada Tío De esas Que tengo He vamonado Vaya Ha saltado tanto Creo que no lo he visto Bueno Vaya Pa' tu puta casa Bueno Cheque de peña Hay ahí Tío Vale Vale Ay Cuidado Vale Vale Vamos por aquí Aquí nadie No Pero recarga Cabrón Será Me hacen un tiro El nota Tío Vea Destrozo Me pega ese arma No La pregunta del millón Es por qué La pregunta del millón Es por qué Puñeta Me hace eso Victoria Sí señor Vale 33 17 Madre mía Chaval Aquí la peña Wow Estas entes Si eran Buenecitas La verdad Ahí tenemos La cabar 32 Aquí la gente Tiene modelos Vale La gente Tiene modelos Pero yo creo Que los modelos Aquí no perjudican Mucho Sino simplemente No sé Como que Es un modelo Normal y corriente Es como Black O4 Creo Creo que es como Black O4 No sé Corregidme Muy bien Sí señor Vale Perfecto Bueno pues nada Vamos a jugar Otro mapa No sé cuál es Jugar la verdad Breakout O Precinct No sé Me da igual La verdad Esta vez Vamos a jugar Con esta Vale Para que la veáis Una metrón de la ligera Me acaban de dar Vale Vamos a jugar Con ella A ver qué tal Se nos da Esta partida Bueno pues al final Breakout Mapa de Breakout Bitch Vale Y perfecto Oye ¿Dónde está el tiempo Que falta para la partida? Bueno aquí hay gente Con muchos prestigios Por lo que estoy viendo No sé qué prestigios Son cada uno La verdad Por ejemplo Este de aquí Este hombre No sé qué prestigio Es ese La verdad Este supongo Será el prestigio 1 Aquí tenemos otro Otro prestigio No sé Es tan chulo Algunos prestigios Molan Vale ya va a empezar La partida 5 4 Bueno 7 6 5 4 3 2 1 Let's go Venga vamos Mapa de duelo por equipos En Breakout Yo creo que duelo por equipos Que dominio no voy a jugar Chavales Por el simplemente hecho De que creo que no voy a buscar dominio Un día que haga directo De este juego Lo haremos Y buscaremos dominio A ver qué tal Vale Ahí está Muy bien Vamos Vale Este mapa Si no me equivoco De la de competir O si no De la de competir Un poco le faltaba Creo que sí Que de competir Ala Esto es automático Esto es automático Esto es automático Esto es automático Tengo una Tengo una Tengo una Vale Vamos a subir por aquí No sé dónde está el enemigo Aquí se nos atraviesa Vale Recárgame esto Papi Uuuuh Chaval Que casi me hago Esos dos también Que casi me hago Esos dos Vale Nos van a salir Por la espalda Que hay uno Sabía que estaban por aquí Y por aquí hay otro No tiene que dudar Vi que refulgó Exacto Me gusta mucho este juego Chavales Porque Antes no jugaba esto Porque no me gustaba El tema del propulsor Y todo Pero se le coge el rollito Tío Y los juegos son rápidos Y eso mola Salta Salta Fuera Que lástima Tío Vale ¿Dónde está el enemigo? Vale Bien Comprado Para allá Hay otro más Pero no sé dónde está Vale Buenísima Vale Tengo puesto Empuñadura Desenfundado Y puntos rojos La verdad Que no va a dar más Venga Hombre ¿Qué dices? Bueno Subí el nivel 14 Por cierto ¿Qué dices compañero? Qué falso Ha sido eso Eso ha sido Una robada Padre He empezado Y para yo Por la espalda Tío Están apareciendo Todos por la espalda Es buena El arma Esta Para ti No me acordaba Que aquí no mata De un Aquí no mata De un Cuatazo Ni nada Tío Aquí tienes que darle Dos O uno O le disparas Y le pegas Un culatazo Y lo matas O tienes que pegarle Dos What tío En serio Mi compa Tío En serio Mi compa No la ha matado Estaba tocado Vaya tela Vaya Vaya hombre Joder Aquí la gente No vea como juega Me estoy dando cuenta Que juegan Bastante bien Me encanta Que el robot Este rusé Tan rápido Tío Me encanta De verdad Ya me queda poco De munición De tiempo De esto Hay que ir rápido Se me va a terminar Aquí ni nadie Voy a pasar De largo Tiramos Y me voy De aquí Ay Se ha escapado El cabrón Que lástima Oye Por ahí Hay uno Exacto Muy bien Otro más Me ha matado Voy a tirar esto Voy a tirar Los in Para por si Se cursan Todos No No ha matado A nadie Qué lástima Oye Podría haber Matado Algunos No sé Dónde están Aquí Voy a pasar Voy a pasar De él Porque estoy Viendo Que me va a matar Vamos a dar No Chaval Me ha puesto Muy fino Me ha puesto Demasiado fino El hombre Vale A ver Vendrá alguien Por aquí Tengo munición ¿Me das a esto? Esto es una vez Esto Vale Vamos a pillarle Por la espalda A ver si puedo Cabrón No me lo quites Tío Puto cabrón Vale Ahora sí Ah Qué lástima Qué lástima Bueno Me he sacado la racha Que eso es importante La verdad Vamos perdiendo De dos o tres bajas No deberíamos hacer eso Debíamos de ganar Qué buena Mi de esto No está matando a nadie Eso me preocupa Un poco Vale Ahora sí Está matando Se escuchan gatos Por ahí Vamos a escuchar Todos los cabrones Lo estaréis escuchando Supongo Tengo la ventana abierta Del cuarto Vale Creo que tengo otro más Por aquí No No sé si sabía Si estaba por detrás O por delante mía Pero yo sabía Que tenía uno por el lado Era que de cajón Voy a tirar esto La partida Le queda ya Hostia Qué partida más justa Mi racha de esa No ha matado mucho La verdad Una pena Tío Me pillo por ahí También estábamos Porque me he metido Por todo el respawn Pero era para buscar Rápido a los enemigos No sé dónde están No sé ni quién Me ha disparado Vamos a perder La partida Pero tú Este arma no se me da Tan bien Me gusta más La NV4 Esa Tiene mucho mejor Previsión Que esta Esta tiene Un poquito más De retroceso El cual no mola Ah De fates Perdemos la partida No pasa nada Chicos 28-13 No pasa auténticamente Nada Vamos a jugar Perdón Una tercera partida ¿Vale? Para finalizar Este vídeo De cómo está Infield Warrior En 2020 El cual Bueno De momento Me gusta La verdad No he tenido Ningún problema Simplemente El problema Que he tenido Ha sido El hecho ese De que ha habido El código de error Pero bueno He cerrado la sesión Bueno He cerrado la aplicación Y Y listo La verdad Así que no he tenido Ningún problema La conexión va Muy Muy bien La verdad Que me Que no sé Me Me sorprende Cómo va la conexión En este juego La verdad Porque ya tiene Su tiempecito ¿Vale? Así que bueno Vamos a jugar La última partida Mayday Scorch Me da igual La verdad Y obviamente Pues aquí dejaremos El vídeo De este Infinite Warfare ¿Vale? Obviamente Haré directo Si veo que os gusta Mucho y tal Haré directo Porque me apetece jugar Y por lo menos Llegar A nivel 55 Que creo que es el máximo ¿Vale? Sin ninguna serie Ni nada Sino simplemente Llegar a nivel 55 El cual Bueno pues Tener en mi cuenta De uo barra baja sp Que es mi cuenta principal Llevarla a nivel máximo ¿No? Para que sepa Que coño Que por lo menos He jugado ¿No? Porque antes Muchas veces decía No Ese juego no me gusta Claro coño Si es que no lo he probado No soy ni nivel 5 ¿Sabes? Tendré que probar el juego Y ver si me gusta Realmente o no ¿Y cómo se ve eso? Pues llegando a nivel 55 Para ver si Te mola ¿No? Así que bueno Pues vamos a jugar el mapa Creo que de Genesis Creo que va a ser el siguiente El cual vamos a jugar Y bueno ¿Cuánto llevamos el grabado? Llevamos 37 minutos Pero ahí haré un pequeño corte Que será cuando cierro La aplicación y tal Porque bueno Pues no buscaba partida Vale Así que nada Mapa de Genesis Seguimos en la misma lobby No me he salido Porque para qué salirme Si hay buena conexión y tal Pues seguimos jugando en esta Bueno Vamos a jugar Creo que con otra arma Dios no sé por qué Vamos a jugar con otra arma Aunque bueno No tengo nada de Nos jugamos con esta Venga Con la NV4 Dios me gusta mucho esta arma Malos montón Que va de puta madre Vamos Aquí están mis compas Mira let's go Aparecen todos por aquí Vale Vemos los de aquí Vale Hay uno campeando ahí Vale VV Que lástima tío Cabrón Me recuerda mucho este mapa A uno de Ghost No sé por qué Pero me recuerda a un mapa De Ghost El Strike Zone ese Ah que está campeando ahí El hijo de puta Que me está campeando ahí El cabrón Aquí hay gente Vale Otro por ahí Que no lo he visto La verdad Se me camuflan los cabrones Tío no vea Cómo mata el capullo ese ¿No? Toma por culo ya Venga ya Hombre ¿Qué dices? ¿Cuántas balas necesitas Para morirte? Qué cabrón Joder tío Vale Sal de aquí No sé dónde está Está allí No me jodas que está allí Campeando Hostia puta Campero macho Qué puto What? Y ese hombre tío Que no lo he visto Hostia que no lo he visto tío Oye ya Muerte ya Hay uno ahí No lo he visto Menos mal Me llega a ver Y estoy muerto Joder tío Cómo sabe que este El cabrón Hay gente muy buena Cuando esté La espalda Madre mía A ver Quiero la repetición De este hombre Cómo te destrozas Te destrozas En cuestión De segundos Un segundito En serio tío De verdad Me estás contando Eso Mierda Este mapa Me gusta un montón Porque es chiquitito Y mola un montón Tío Coño Que ahí hay una ventana No soy ni que había una ventana Ahí Coño Y si Es un Vosotros, jugadores. Entra, entra. Oye, alguien me explica eso, por favor. Que no lo he entendido. Hay uno ahí. Madre mía, que destrozada me pegan algunos, tío. Porque no me da tiempo, la verdad, a reaccionar tan rápido. Falta de costumbre, supongo. Vale. Vamos, corre. ¡Ay! Me voy a poner detrás de la piedra para que no me viese el hijo de puta. La he hecho bien, la he hecho bien. ¿Qué coño? No preguntemos. No, hombre, no, tío, no. Era un tiro muy fácil de hacer y no lo ha matado, tío. Me voy a haber esperado. Me voy a haber esperado. Bueno, tú, ese respawn. Bueno, ese respawn, chaval, papi. Vale. No preguntemos. De fin, tío. Vaya, hombre. 26-19, chicos. Esta partida he estado mucho más concentrado. La verdad que este juego requiere muchísima concentración, tío. Por el hecho de que, no sé, con los saltos, las paredes, tienes que saltar mucho, tienes que estar muy rápido. La verdad es por eso lo que creo que me ha gustado mucho este juego. Mucho más que el, que el Vanguard Warfare, creo. No sé. Así que, bueno, chicos, de verdad, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Y, nada, por supuestísimo, nos vemos en el próximo directo o vídeo, obviamente. Y, por supuestísimo, lo dicho. Me acaba de salir. Me acaba de... Eh... Trial Limit Rage. Thank you for playing your trial set to this mode as inspirado. Que es una prueba. Esto es LOL. Que no sé. Así que, nada, chicos. De verdad, muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos, por supuesto, en el próximo vídeo. Adiós.